Escucha vida mía Lo mucho que yo te quiero Tú sabes que mi alma todita es para ti Pensando que tus besos mi vida nunca tendría Sintiendo la nostalgia de estar tan lejos de ti Recuerdo aquella noche que juntos nos despedimos Hicimos juramentos de amarnos siempre los dos Sentí tu boca ardiente prenderse a mis labios rojos Y fueron las estrellas testigos de nuestro amor Y aunque lejos tú te encuentres vida mía Yo te pido que recuerdes de la promesa Ven y calma por favor esta agonía Y aunque lejos tú te encuentres vida mía Yo te pido que recuerdes de la promesa Ven y calma por favor esta agonía Escucha vida mía Lo mucho que yo te quiero Tú sabes que mi alma todita es para ti Pensando que tus besos mi vida nunca tendría Sintiendo la nostalgia de estar tan lejos de ti Recuerdo aquella noche que juntos nos despedimos Hicimos juramentos de amarnos siempre los dos Sentí tu boca ardiente prenderse a mis labios rojos Y fueron las estrellas testigos de nuestro amor Y aunque lejos tú te encuentres vida mía Yo te pido que recuerdes de la promesa Ven y calma por favor esta agonía Y aunque lejos tú te encuentres vida mía Yo te pido que recuerdes de la promesa Ven y calma por favor esta agonía Y aunque lejos tú te encuentres vida mía Y aunque lejos tú te encuentres vida mía